Argentina 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 te llevamos en el corazón No hay locura más hermosa que verte campeón En la buena y en la mala te seguimos siempre En el chavo que falle nunca se detiene Argentina solo va, porque como vos no hay otra Por esa camiseta te juro sin duda hasta aquí no vivía Argentina solo va, porque como vos no hay otra Por esa camiseta te juro sin duda hasta aquí no vivía Gol, gol, gol Argentina, Argentina, Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!